Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última sesión del programa Historias de nuestra Historia, un programa financiado por el programa de la cooperación española ACERTA para la formación en temas de arte y cultura. Desde el mes de junio, como saben, hemos venido realizando módulos temáticos y clausuramos hoy esta primera etapa. Contentos, la verdad, de la participación y el interés que han tenido todos ustedes por este tipo de formación en Historia de las Artes en El Salvador. Y sin más, yo les voy a introducir ya la sesión de esta tarde. Vamos a cerrar con Eunice Payet, hablando de la historia de la danza contemporánea. Fátima Alfaro ya nos hacía un pequeño avance, una pequeña introducción en la sesión anterior y vamos a seguir conociendo junto con Eunice un poco más sobre los festivales, los bailarines, los coreógrafos y también los grandes maestros que ha tenido la danza contemporánea en El Salvador. Para quien no la conozca, la maestra Eunice Payet se ha dedicado toda su vida a la danza, ha realizado estudios a nivel nacional de ballet clásico, danza contemporánea y folclore en la Escuela Nacional de Danza Morena de la Ries y a nivel internacional en Berkley, San Francisco, Estados Unidos y en la Escuela Nacional de Danza de La Habana, Cuba. También ha completado su preparación con los estudios de escalafón con la formación artística para docentes idóneos del Ministerio de Educación. Asimismo, se ha destacado como gestora cultural en diversos ámbitos artísticos, fortaleciendo también su experiencia con la participación en el Diplomado en Gestión Cultural, impartido por varios capacitadores extranjeros y nacionales en la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Su carrera laboral inició con fuerza con algunos proyectos, siendo uno de los más significativos la participación del arranque del ballet folclórico ISPO en 1977, como bailarina y luego como maestra. También se ha desarrollado como educadora en la Universidad de El Salvador, en el Colegio Champañón y en el Centro Nacional de Arte Escenar. Su más reciente trabajo como maestra ha sido en la formación artística de varios jóvenes en distintos territorios del país a través de talleres de danza con el proyecto Arte Social, del cual también nos va a hablar un poquito en la sesión de hoy, y el cual construyó, coordinó y dirigió a través del Ministerio de Cultura de El Salvador. Adicionalmente, ha impartido talleres de danza para la prevención de la violencia en zonas de alto riesgo, en coordinación con el Consejo de Seguridad Pública y la Unión Europea en el año 2004. Su historia como bailarina, gestora cultural, directora y coordinadora la llevó a ser fundadora del grupo Danza en Movimiento de El Salvador, realizando giras por Centroamérica, México y Estados Unidos. También fundó el grupo de danza universitaria de la Universidad de El Salvador en 1984. Fue fundadora del proyecto La Luna Danzante en 1995 y del grupo Fusiones de Danza Contemporánea, entre otros, realizando con este último presentaciones de danza contemporánea en universidades, colegios, festivales, plazas, encuentros y en largo etcétera. Y llevando su trabajo coreográfico a país como México, Cuba, Estados Unidos o Costa Rica. Algunos de los premios y reconocimientos otorgados a la maestra Eunice Páez son el reconocimiento por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, por contribuir a los derechos humanos a través de la danza contemporánea, el premio Ovación 2010 de la Fundación Grupo Teatro, el reconocimiento del Centro Cultural de la Universidad San José Simeón Cañas por su trayectoria artística en 2010, así como también por la Universidad de El Salvador en 2010. Y sin más, yo les dejo con Eunice para que puedan disfrutar de esta sesión. Bienvenidos nuevamente y les recordamos que pueden participar y enviar sus preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas y estaremos platicando con ustedes al finalizar la ponencia que ha preparado Eunice. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Eunice, gracias también a ti por acompañarnos. Un gusto tenerte acá. No, pues el gusto es mío, Cristina, y estoy muy agradecida con el Centro Cultural de España por permitirme estar en esta conferencia por internet de algo que ha sido toda mi vida, verdad, que es la danza, una pasión que la llevo adentro, muy adentro de mí, pero sobre todo poder dar luz y dar conocimientos a esta rama tan apasionante como es la danza contemporánea. También quiero agradecer al Centro Cultural de España por darme esta oportunidad y también porque el Centro Cultural para mí fue un apoyo muy fuerte en mi proyecto y sobre todo en lo que ha sido la danza contemporánea en El Salvador. Ellos han sido una pieza fundamental en esta pirámide, en realidad, de la formación artística. Y, pues, me siento muy agradecida y feliz de estar por primera vez en una conferencia en el Centro Cultural de España. Entonces, vamos a comenzar. Yo quiero decirles antes que comencemos que la danza en El Salvador ha tenido un aporte increíble. O sea, la danza en El Salvador ha tenido un papel trascendental en toda la formación artística del país y sobre todo han salido grandes, grandes artistas que han puesto en alto a El Salvador y no solo en la danza contemporánea, sino que en la danza folclórica, en el ballet clásico, en el ballet clásico, en la danza de espectáculo, en fin, hemos podido como país tener el desarrollo de estas artes como lo tienen otros países, a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas, pero el aporte de la danza en la cultura de El Salvador ha sido inmensa. Yo me siento muy orgullosa de mi país, de mi colega, de todo lo que la danza ha venido desarrollando como formación artística y como producto artístico con sus obras. Así que, vamos a comenzar. Bueno, realmente en El Salvador, de verdad, hemos tenido muchas corrientes de la danza contemporánea, pero si nosotros queremos hablar de la danza contemporánea, tenemos que hablar de sus noticias históricamente, de quienes fueron los grandes creadores, los grandes propulsores de la danza en el mundo, en la historia del arte. Tenemos dos corrientes en Europa y, por supuesto, en Norteamérica, pero es un mundo tan amplio, ¿verdad?, que les traigo un cuadro para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de cómo ha venido el desarrollo de la danza moderna. Comenzamos con los propulsores de la danza moderna, entramos a la danza moderna y llegamos a la danza contemporánea. Ahora bien, es difícil, ¿no?, en dos horas tratar de abarcar todo este tema de la historia de la danza, cuando, pues, en una licenciatura o en un técnico, pues, de eso se lleva varios módulos, ¿verdad?, pero vamos a tratar de, de, por lo menos, en resumen, como les dije anteriormente, darles luz de cómo es eso de la historia de la danza. En primer lugar, cada uno de los nombres que ustedes ven ahí en este cuadro, cada, es, es, es muy importante que ustedes, eh, puedan, puedan, eh, en internet, ya que, pues, las redes ahora nos han facilitado este trabajo, y sobre todo, en este tema de, de la danza, porque no hay muchos libros, o sea, es un, es una literatura que cuesta mucho encontrarla, por lo menos en El Salvador, en el que debería decir que tal vez en Centroamérica, pero ahora tenemos en internet y cualquier nombre que nosotros escribamos en el mundo, y pues nos va a salir, eh, la maravillosa y apasionante historia de cada uno de ellos. Pero yo me voy a detener en tres, he tomado tres, que creo yo que han tenido que ver, que han tenido que ver mucho con la formación artística del Salvador en la danza moderna, danza contemporánea. Entonces, vamos a comenzar con nuestra gran y amada Isadora Duncan, ¿verdad? Ustedes pueden ver la fotografía, lo que en internet hay miles de fotografías de, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Entonces, Isadora es una norteamericana, su nombre es Angela Isadora Duncan, ¿verdad? Ella nació en 1877 en San Francisco, California, Estados Unidos, y murió trágicamente el 14 de septiembre de 1927, a la edad de 50 años. Yo tuve la suerte de estudiar danza contemporánea en San Francisco, y fue algo maravilloso, ¿verdad? Algo que tuve la oportunidad de estar donde Isadora Duncan nació, y eso te marca mucho, así como bailarina, como artista de la danza. Entonces, Isadora fue como la revolucionaria de la danza, ¿verdad? Porque en esa época, realmente lo que tenía fuerza era el ballet clásico, ¿verdad? Entonces, la bailarina se vestía con zapatillas, con mayas, con tutú. Y Isadora vino, nació, creció en una familia donde su mamá era docente, ¿verdad? Lechiano. Pues ella nació en un hogar que no tenía mucha facilidad económica, no era precaria su vida, ¿verdad? Pero de ahí, pues, vienen los problemas familiares, se separa de su madre, la madre sigue dando clases para poder mantener los clases de piano. Y obviamente Isadora crece en ese mundo de la música, de la docencia, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero decirles que así como estuvo desarrollando la danza novela en Norteamérica, también se estaba desarrollando en Europa, ¿verdad? Pero yo me he tomado este campo específicamente de la danza en Norteamérica, porque es la que más tiene que ver con nosotros en el tema de la formación, y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tomando Isadora Duncan, Isadora Duncan vino, no, yo quiero hacer mi propio arte, yo no voy a hacer ballet, no voy a hacer estos movimientos tan rígidos, tan flexibles, ¿no? De hecho hay una anécdota muy famosa de Isadora Duncan, que ella cuando ya era famosa, ¿verdad? Ya era famosa, entonces me dieron la oportunidad de conocer a esta gran bailarina rusa, Ana Pavlova. Y le prepararon para que Isadora llegara a este ensayo, ¿verdad? Y bueno, Ana Pavlova la recibió, dio una clase técnica de barra de ballet clásico, y hasta estaba como un violinista acompañándolas, ¿verdad? Y se sentó Isadora Duncan. Pero Isadora Duncan lo que sintió era una angustia, ¿verdad? Ella se sintió angustiada, porque sentía que la Pavlova estaba como que su cabeza, ¿verdad? Estaba tan rígida en los movimientos de ballet, ¿verdad? Que sintió como que su cabeza estaba desconectada con el cuerpo, ¿verdad? Entonces Isadora salió como traumatizada, ¿verdad? Y escandalizada de que no, que el ballet era una técnica de tortura, ¿verdad? Que ella se iba a ligar totalmente a él, y obviamente hizo su propio estilo de danza, ¿verdad? Y como la ven ahí en esos videos, en esa fotografía, pero déjenme decirles de que por lo menos ahí sale con zapatos, ¿verdad? Pero no, ella fue como se le llamó la bailarina de los siete cálculos. Entonces, por eso es que a los de contemporáneos nos dicen los bailarines de los siete cálculos, ¿verdad? Vamos a poner un pequeño video, ¿verdad? De lo que es Isadora Duncan. Sus biógrafos dicen sobre ella que era una auténtica y excéntrica musa, que desde luego bebía los vientos, pero aquellos vientos procurados por Eolo, el célebre dios griego, el dios del viento. Y es que ella se mecía a razón del viento, a razón de su corazón, a razón de las olas del mar, aquellas que la impregnaron nada más nacer en su San Francisco natal, allá en California, el 27 de mayo de 1878. Su nombre era Dora Ángela Duncan, aunque su devoción rendida por el elemento materno, por su madre, pues provocó que adoptara el nombre de Isadora, Isadora Duncan, la gran reina de la danza a principios del siglo XX, siempre de estilo libre, siempre interpretando sensaciones y sobre todo pasión, la pasión que emanaba de su corazón. Isadora Duncan conmovió a propios y ajenos, suscitó toda suerte de críticas en los sentidos que podéis figurar. Isadora Duncan no dejó imperturbable a nadie. Hoy vamos a contar su historia. Bien, entonces Isadora, lamentablemente, ¿verdad?, murió un 14 de septiembre en circunstancias drásticas, ¿no? Ella iba en un carro. Isadora era una persona que le encantaba mucho tener su propio estilo de vestirse, y le gustaban la bufanda, los sombreros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ella vino y en un viaje que hizo ella, la bufanda que ella tenía se le enredó en una parte del carro y automáticamente la ahorcó y murió instantáneamente, ¿verdad? Isadora tuvo una vida muy trágica, no solo murió ella trágicamente, sino que también sus dos únicos hijos murieron trágicamente, y eso a ella la marcó mucho, ¿verdad? Y sus obras siempre estaban cargadas de dolor, de sentimiento, pero también de libertad, ¿verdad? Isadora, imagínense en esa época, porque nosotros podemos ver un video de Isadora y que solo baila en frente del mar y que las túnicas, pero estamos hablando de 1877, 1800, eso era un escándalo, pues, ¿verdad? Ella descalza, en una sociedad tan conservadora, ella era atea, ¿verdad? Ella era una mujer muy feminista, viajó mucho por muchos países, se enfocó mucho de la cultura griega, era una mujer muy culta, una mujer que le encantaba viajar, conocer, ¿verdad? Y así llegó hasta Hollywood y se negó totalmente a tener una presentación con Hollywood. Sin embargo, Isadora, a pesar de todo su legado, a pesar de todo lo que ella le entregó al mundo, no dejó ningún método, ¿verdad? No dejó ninguna escuela, y no dejó nada que pudiera decir que esa es la técnica de Isadora Duncan, porque yo creo que ella creía en una libertad absoluta, ¿verdad? Que muchas de sus discípulas, pues, siguieron esa vida de libertad, de moverse libremente, de no mantener el cuerpo en determinada rigidez que pudiera dar un método, y eso fue un poco quizás lo que lamentamos, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos volver al cuadro, al final, el cuadro. Entonces, como usted ven, Isadora Duncan, ¿verdad? Y que no tuvo, las flechitas no tuvo mucha descendencia, nosotros venimos, y llega Ruth Sandeni, que también son norteamericanos, y empezaron también con el movimiento libre, pero sí ya como queriendo darle una metodología, darle un seguimiento a la formación, y forma varios, varios discípulos, como son los que ustedes están leyendo ahí. Pero vamos a tomar de estos discípulos a Marta Graves, que es la otra profesora de la danza moderna. ¿Verdad? Entonces, Marta Graves, igual, norteamericana, ¿verdad? Ella igual, nace un 11 de mayo, de... un 11 de mayo, y murió un primero de abril de 1991, ¿verdad? Marta Graves fue una mujer con un gran legado artístico, ¿verdad? Porque ella, después de salir de esa formación de otros maestros norteamericanos, ¿verdad? Ella vino y decidió hacer su propia escuela, su propia técnica. Su legado es tan grande, de Marta Graves, que se le compara, que tuvo una gran influencia, como lo tuvo Picasso en la pintura, como lo tuvo Stravinsky en la música. Entonces, el legado de pensadora, perdón, de Marta Graves fue... fue... a un nivel... internacional, las obras que ella hizo, ¿verdad? tenía que ver mucho con la dramaturgia. Ella era una mujer muy investigadora, muy... apegada a grandes artistas, ¿verdad? Hizo obras como Medea, ¿verdad? Como... de la literatura que también se montaba en obras de teatro. Y es una técnica muy reconocida a nivel mundial, ¿verdad? Porque se formaron grandes bailarines a nivel latinoamericano, a nivel norteamericano, de esta técnica. O sea, esta técnica todavía es reconocida en norteamericana y tiene su escuela. Tiene escuela muy famosa y tiene su compañía, ¿verdad? Es una técnica que se basa mucho en la contracción, ¿verdad? Trabajo mucho en la articulación y en la relación. Y es una técnica muy, muy efectiva, o sea, muy fuerte. Es un trabajo físico muy fuerte, pero muy, muy hermoso. Entonces, vamos a ver como una pequeña plaza para que ustedes me entiendan esta idea de Marcella. Buenas noches. y esto es muy bueno, la dinamica es tan buena, la dinamica es tan buena, la dinamica es tan buena, me gustaría verlo de nuevo. Así que vamos a hacer el centro de 8 2 y a la izquierda. Y a la izquierda. A la izquierda, se at DVR. 1, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 Como veis, es una técnica bastante fuerte, bastante expresiva, ¿verdad? Y tiene su trabajo muy fundamentado en las articulaciones. Marta Graja decía que nuestras articulaciones eran las bisagras, así como, ustedes saben, las puertas, si no tienen esas bisagras, pues la puerta se cae. Entonces, ella era muy, muy enfática en este trabajo de las articulaciones y de expresar a través de la técnica. Entonces, otro, otro gran propulsor de la danza contemporánea, muy famoso, ¿verdad? José Limón. José Limón, para mí ha sido, quizás, en la parte masculina, uno de los grandes propulsores de la danza moderna, ¿verdad? Imagínense, él nació en Culiacán, Sinaloa, un 12 de enero de 1908. O sea, Sinaloa, que ahorita actualmente es caliente, ¿verdad? Entonces, pero él comenzó tarde, comenzó tarde, él mismo lo dice en sus biografías, ¿verdad? Pero, tuvo como, como esa, esa, esa gran, ese gran acierto, ¿verdad? De hacer que la técnica José Limón tuviera, como, como, él fue como el iniciador de que la danza moderna se resaltara masculinamente, ¿verdad? O sea, él trabajó mucho, mucho, porque la masculinidad del hombre en escena fuera bien, pero bien fuerte, ¿no? Entonces, y lo, 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 lo lindo de José Limón, también, es que, como él era mexicano, y su familia, él estaba en Norteamérica, pero su familia estaba en México, y, este, pues estaba en plena revolución la familia de José Limón. Entonces, él tenía esa, 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 esa influencia mexicana de la revolución, y, y creo que la grandeza para mí de José Limón es que le da identidad a la danza contemporánea, en el sentido de que sus obras eran de su raíz, de su folclor, de su cultura mexicana, y se sentía orgulloso de eso. Entonces, sus obras tenían que ver con la revista mexicana, que la Malinche, que el Cristo de la Muerte, que danza mexicana, entonces todo era como muy, eh, de la influencia ancestral de los, de, de México, ¿verdad? Y era un gran investigador, como también lo fue Martha Graham, y todos los profesores de la danza moderna han sido grandes investigadores, ¿verdad? A nivel de otras culturas, a nivel de la música, de la cultura, del teatro, ¿verdad? Eh, eh, el fragmento es un gran llegado, un llegado para, para la danza moderna, y para la danza contemporánea. Entonces, para mí José Limón, es uno de los coreógrafos, que más, más aportó, en Latinoamérica, y en El Salvador. Su técnica es como trabajar en la gravedad, en el peso, o sea, en soltar, o sea, en liberar el movimiento mucho, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como TG, pero digamos que es caída y recuperación, ¿verdad? Es una técnica que lucha mucho contra la gravedad porque de repente uno está arriba y de repente se deja caer y de repente recupera el cuerpo y como lo ven ahí, ¿verdad? Gracias. 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 Yo la estudié con un maestro, Hugo Bordón, que, pues claro, él formó a muchos bailarines, con él yo estudié mujeres de militar, principiantes, intermedio y avanzado. Entonces, en 1972, eso lo dijo en la conferencia anterior, la licenciada Fácil Mesparo, en 1972, vienen los cuerpos de Fácil Salvador, y entre ellos vienen dos norteamericanos, que es Jack y Janet Nightingale, que son norteamericanos, y son ellos los que hacen el departamento o introducen la danza moderna en un pueblo nacional de danza, ¿verdad? Y después, se queda a cargo de esa sección o de ese departamento, la norteamericana Judy Kramer. Entonces, como ven, nosotros tenemos mucha historia con la danza moderna norteamericana. Fíjense que cuando yo les estaba, cuando se estaba poniendo el video de José Limón, yo quiero decirles que la compañía de José Limón vino a El Salvador, vino con todo su elenco, con todas sus estrellas principales, y dieron una función en el Teatro Nacional, y en Xuchitó, o sea, nos fuimos todos a Xuchitó, para poner ahí el banquito, la silla, y vivimos la compañía de José Limón, imagínense que veía esa, ¿verdad? En esa época, digamos los años 70, 80, ¿verdad? La embajada de Estados Unidos tuvo un papel muy importante en la formación de la danza, en la Escuela Nacional de Danza, porque trajeron muchos especialistas norteamericanos, ¿verdad? Muchos maestros, pues tuvimos la suerte, la grandeza de haber recibido clases. Con ellos trajeron maestros de la ciencias de Graham, Manuela Loon, ¿verdad? Yo era ligado, todos esos maestros eran, unos eran Graham, otros eran Limón, Tualcú, ¿verdad? Y, bueno, podemos decir que tuvimos una gran influencia de la danza norteamericana en El Salvador. O sea, esto fue algo que, muy a la carrera de los puestos, ¿verdad? Pero estamos hablando de décadas, de años, ¿verdad? Y no me puedo detener mucho, pero, por ejemplo, llegamos a la danza con Cuba. Nosotros también tuvimos, en cierta medida, una influencia con la técnica cubana. Esto comenzó en la Escuela Nacional de Danza, porque la Escuela Nacional de Danza, en los tiempos, si no me equivoco, cuando era con cultura, ¿verdad? Que el presidente con cultura, que era el maestro y gran pintor, Roberto Gajitia, pudo, a través de la dirección de la Escuela Nacional de Danza, hacer que vinieran todos los metodólogos desde La Habana, Cuba, para que se implementara el método de Valencia Plástica y el método cubano. Entonces, eso fue todo un trabajo, porque vienen los especialistas, ¿verdad? Que la examinan a los docentes, examinan a los maestros, a los alumnos, ¿verdad? Y, pues, es con autorización de ellos que se da este método en la Escuela Nacional de Danza. Y de ahí, pues, nosotros que tuvimos la oportunidad de irnos con nuestra propia cuenta a estudiar Cuba, lo hicieron varios bailarines, de hecho, la licenciada Fatima Alparo, ella, pues, secó su licenciatura en el Instituto Superior de La Habana, Cuba, y yo me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Danza de La Habana, Cuba, y otros colegas que también tuvieron la oportunidad, por su propia cuenta, de ir a programas o a talleres, ¿verdad? Y vino toda una conexión con los cubanos. Estos métodos, como el método Royal, como otros métodos, hay que tener lo que se podría llamar como la franquicia, el servicio, como el Royal Academy, para poderlos implementar. Entonces, creo que hasta la fecha, pues, la escuela mantiene, si no me equivoco, los programas de valer y de danza contemporánea con la metodología de la danza cubana, porque los metodólogos cubanos dejaron todos los programas, dejaron todos los planes de estudio, y creo que, pues, no sé realmente hasta ahorita si eso se continúa. Entonces, es muy importante, en este caso, por ejemplo, en El Salvador, la técnica Graham, la técnica Limón, y la técnica cubana, pero eso no quiere decir que hayan habido otras influencias de otros maestros. Por supuesto que no, o sea, nosotros terminamos la era de la danza moderna, y llega la era de la danza contemporánea, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de los años, finales de los años 70, 80, ¿verdad? Digamos, como que tiene un proceso importante en El Salvador, que es el movimiento de la guerra, ¿verdad? Nosotros, el país entra en guerra, y eso hizo que ya no pudieran venir muchos especialistas, ¿verdad? A través de la embajada, a través de la embajada de Estados Unidos, también, de vez en cuando tuvimos algunos maestros de la embajada de Francia, ¿verdad? Estos maestros venían a la Escuela Nacional de Danza, pero no abrían las puertas para que los bailarines o maestros independientes, pues, recibiéramos talleres, aunque ya no estábamos en la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad? Yo creo que esta época de la guerra, para mí, como artista, como maestra, ¿verdad? Como coreógrafa, es la más importante para mí, porque es donde yo sentí un florecimiento de la danza contemporánea increíble, ¿verdad? O sea, fueron momentos que, a pesar de que había una guerra, o sea, habían muchos, muchos grupos de danza, no solo de danza contemporánea, sino de todo, poesía, ¿verdad? Música. Entonces, creo que muchos de los bailarines que se han formado en la Escuela Nacional de Danza fueron los que comenzaron esta etapa de iniciar grupos independientes, ¿verdad? En la conferencia anterior, nosotros hablamos, la licenciada Fátima habló, perdón, en su conferencia, que hubo muchos maestros que siguieron el legado de Martha Graham y de otras técnicas, que fue, por ejemplo, el maestro Mauricio González, Martha Cañas, Carmen Castañeda, Martha Iberrodezno, ¿verdad? Y ellos siguieron, siguieron formando gente, dando clases, ¿verdad? Muchos de ellos ya no están, Martha, Carmen Castañeda ya no está en El Salvador, igual Martha Iberrodezno, que está en Francia, pero se quedó el maestro González, y él hizo un grupo que, para mí, como el primer, como la primera iniciativa de tener un grupo independiente que fue el ballet contemporáneo de Mauricio González. Aunque antes ya había hecho él un experimento de un grupo con algunos docentes de la escuela y algunos bailarines, pero yo, donde ya mi memoria, pues, de hecho, fue un grupo que a mí me inspiró, o sea, yo lo tengo que reconocer mucho, ¿verdad? Y él, pues, fundó este grupo, que se llamó Ballet Contemporáneo de Mauricio González, que, pues, aportaron muchísimo, ¿verdad? Anduvieron en parques, en colegios, en fin, en muchos espacios, y después de eso, en ese momento de la guerra, ¿verdad? Están los grupos de antimovimiento y evolución. Evolución, en la conferencia anterior, igual, la licenciada Pátima dio toda una historia, porque ella fue parte de este grupo. Fue, si no me equivoco, después de este punto, ella fue también como una cofundadora, ¿verdad? Y da sin movimiento. Estos dos grupos venían en la guerra juntos, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablo yo de grupos independientes? Porque estos grupos no solo se dedicaban a dar presentaciones, a hacer coreografías, a hacer obras, sino también a formar gente. Desde su evolución, como hace movimiento, formaron bailarines que no necesariamente eran de la Escuela Nacional de Danza, y hicieron un gran trabajo en ese sentido. También hicieron un trabajo de distinguir y dar a conocer la danza concentrada, en aquellos momentos tan difíciles, donde la paz sonaba, ¿verdad? Donde la guerra, pues, estaba en su mejor, en su etapa, pues, más eligerante, ¿verdad? Entonces, estos grupos siguieron, siguieron una trayectoria muy grande, danza y movimiento. Esta es Marisol Albarenga, la foto, ustedes ven, ella fue parte de Danza y Movimiento, que fue un grupo que yo fundé junto con otros colegas. Bueno, Marisol está retirada de la danza, ella es catedrática o docente, creo, de la, perdón, es docente de la cátedra de inglés, de la UCA, Jorge Mendoza, que baila en Estados Unidos, de su trabajo. Y otros que se fueron para Canadá, Italia, ¿verdad? Yo me quedé en El Salvador, pero nosotros tuvimos todo un recorrido por las universidades, los parques, todo el campo universitario, nuestro trabajo realmente era muy político. Yo estaba, cuando hicimos Fundamos Danza y Movimiento, mi interés era bailar por una injusticia social. Mi interés era bailar porque el país se respetara sus derechos humanos, se acabara todo lo que tenía que ver con la represión, ¿verdad? Era un momento de mucha represión, o sea, yo no, como que yo no estaba interesada mucho en, en, en dejar un legado de, de formación artística, de grandes obras, porque yo estaba enfocada en trabajar políticamente y en la injusticia social. No sé si se puede pasar otra, otra foto, otra escena, si era tan amable. Bien, eso es Danza y Movimiento. Estamos en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Esa era una pieza que estaba inspirada en las mujeres domésticas, como una mujer doméstica es explotada, y no tiene mayores derechos ni oportunidades de superarse. No sé si otra foto. Bueno, ahí estamos, creo que estamos en la Universidad de Salvador. Este es Marisol Alvarenga. Me tapa con el brazo, pero atrás estoy yo. Y así, pues, estos dos grupos vinieron haciendo tanto evolución, como, como, como Danza y Movimiento. Trabajamos mucho, porque nuestra danza estuviera a la par de un pueblo luchando por sus derechos. ¿Verdad? Fueron momentos muy históricos, y estuvimos, viajamos, y en medio de la guerra viajamos, ¿verdad? Tanto evolución, como Danza y Movimiento. Así como evolución bailó en el encuentro callejero, igual nosotros también en México, hicimos presentaciones por todo Centroamérica, aceleramos como una representación de un grupo, en el caso de Danza y Movimiento, por una justicia social. ¿Verdad? Yo, pues, lo bailaba para campesinos, para obreros, en fábricas, en parques, y, y también lo hicieron otros colegas. ¿Verdad? No es algo que yo le quiera publicar. Pero, fue tan, tan grande, vino Vaso Rojo, con una de las mejores compañías, de, de, de danza contemporánea en México, vinieron otros grupos, maestros, o sea, esto siguió, ¿verdad? Esto siguió, siguieron viniendo maestros, a darnos clases, sobre todo de, de México, ¿verdad? Y algunos que se venían en algunas delegaciones norteamericanas, así, vea, camuflajeados, entonces nos daban clases, de danza, ¿verdad? Porque, la solidaridad para El Salvador, fue increíble, ¿no? Venían muchas delegaciones, a verificar, como estaba el proceso, de, de guerra en El Salvador, entonces se venían artistas, que eran muy solidarios, y bueno, trabajaban, pues, con los dos grupos, y, y así, pues, llegamos a la finalización del conflicto, y comienzan, los acuerdos de paz, entonces se acaban, la guerra, y así como, así como se fundaron estos grupos, así, pues, evolucionamos, todos, ¿no? Yo me quedé sola con, con darse movimiento, ¿verdad? pero, porque Jorge, se fue para Estados Unidos, Marisol, se retiró, y mucha gente, ya se había ido por la guerra, entonces, por ejemplo, evolución, para mí, evolución, tuvo un proceso muy interesante, porque, después de que evolución, se, se desintegró, nacieron otros grupos, de los mismos bailarines, maestros, de los grupos que yo me acuerdo, 21-2-91, y ahí, siempre, dirigido por el maestro, Francisco Castillo, Freddy, Alfredo Pérez, que ya murió, ¿verdad? y ahora, la que ahora es la directora, de la compañía, Nacional de Danza, Yadine Hernández, 21-2-91, también tuvo, un gran, un gran legado, ¿verdad? y ahí también, el maestro Castillo, llegó a Solo por Hoy, pero, dentro de esto, los acuerdos de paz, fue algo muy interesante, vino una norteamericana, que se llama, Mia Isaka, ¿verdad? y ella, fundó una compañía, que para mí, fue una compañía, de las mejores compañías, que ha tenido El Salvador, muy profesional, junto con el maestro, Francisco Castillo, y Mia Isaka, fundaron la compañía, si no me equivoco, Danza Contemporánea de El Salvador, entonces, la compañía, que estaba conformada, por bailarines, de la Escuela Nacional de Danza, y de grupos independientes, y bueno, llegó a hacer un gran trabajo, viajaron a Estados Unidos, hicieron giras muy importantes, yo, lamentablemente, busqué mucho material, de esta compañía, de esta compañía, pero no tengo, ¿verdad? Entonces, ya aquí, estamos hablando, de los acuerdos, ya había terminado la guerra, estamos hablando de los acuerdos de paz, los años 90, ¿verdad? Ya 93, 94, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo, como, ya no tenía danza y movimiento, esta es una foto de la Universidad de El Salvador, ahí estoy con danza y movimiento, como ya no teníamos danza y movimiento, entonces, me quedé sola un tiempo, ¿no? y decidí hacer proyectos sola, pero también tuve la oportunidad de trabajar con otros coreógrafos que no eran, no eran necesariamente de las contemporáneas, y tuve la oportunidad de trabajar con el ballet teatro de Mauricio Buení, y tuve la oportunidad de trabajar con los que trabajé con él, y tuve la oportunidad de trabajar con él, y de ahí, en todas estas vueltas, decidí regresar y ver cómo iniciaba proyectos enfocados en danza contemporánea. Entonces, en ese momento, ya habían varios grupos, estaba la compañía de Minizaca, Francisco Castillo, y ahí estaba el grupo de la UCA, que lo fundó Cardiela Mezcoa, una mexicana, que hizo un gran trabajo de formación y de discusión en la UCA, ¿verdad? Y fue parte de Evolución, entonces cuando ella se salió de Evolución, pues decidió hacer este grupo con otras bailarinas y bailarinas salvadoreñas. Entonces ya estaba, este grupo se llamó Batrán, entonces su directora, Cardiela Mezcoa, que tenía un colectivo, ¿verdad? De varias bailarinas salvadoreñas, que después se fueron para mí, una lamentablemente ya murió, Madel Rivera, pero está su hermano, que sigue trabajando en la danza, que hace poco, hace dos años, hace tres, creo, la vi aquí en El Salvador, en un festival que organiza el maestro Gerardo Sorio. Entonces se van para México, pero imagínense, ya habían ya varios maestros, varios coreógrafos independientes, ¿verdad? Pero vengo yo y decido volver a retomar mi vida como coreógrafa y hago otro grupo que se llama Ocuciones Danza Contemporales. Entonces, todos estos grupos, ¿verdad? Así como se los estoy mencionando, así seguían formando bailarinas, ¿verdad? Dentro de sus espacios, dentro de sus posibilidades, tenían sus viveros, ¿verdad? O sus escuelitas, como les queramos llamar, y formaban muy buenos bailarines, muy buenas bailarines. Entonces yo, ya después de los acuerdos, decidí como le dije retomar, y me conocí, así de las cosas maravillosas que pasan en la vida. Conocí a Beatriz Alcaile, ¿verdad? Me maravillé yo de este producto, eh, la luna. Y, este, nos hicimos muy, 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 quizás la palabra más correcta, como muy aliada, ¿no? Como muy, cuando uno, el proyecto de la luna a mí me maravilló, y me va a seguir maravillando toda la vida, y es parte de mi, de mi vida personal. Entonces, eh, de mi historia personal. Y decidimos entrarle a la, a la, a la danza contemporánea. Ella me apoyó muchísimo, estoy muy agradecida conmigo. Hicimos un proyecto que se llamó La Luna Danzante. ¿Y qué era la luna danzante? Bueno, La Luna Danzante era un proyecto de dar talleres, capacitaciones de danza, pero también queríamos, eh, de la, de la, de la programación que tenía La Luna, un, un día de dedicárselo a las producciones de la danza contemporánea de los grupos independientes. En ese sentido, una noche nocturna de danza contemporánea, y lo logrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ya para esta época, estamos hablando de los 98, 97, bueno, yo tuve un lapso ahí porque me fui de cada para Cuba, y regresé, pero ya habían caminitos de muchos grupos, ¿verdad? De muchos colegas. Eh, imagínense que ya estaba, eh, eh, otra vez, eh, el maestro Francisco, ¿verdad? Con su, con su compañía. Estaba, eh, Barranco. Estaba, eh, Valenciato de Mauricio Bonilla. Estaba, eh, mi grupo. Entonces, empezamos como a hacer este movimiento, ¿verdad? Hubieron muchos proyectos, fundaciones, eh, unidadanza, eh, diez, ¿verdad? También ya estaba el maestro Julio Mejía con su grupo Oxígeno Matanza, que también fue parte de, eh, de evolución. El maestro Julio Mejía todavía tiene su compañía Oxígeno Matanza. Él es el, el, el maestro encargado de, del departamento de danza contemporánea en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? También el que nos unió. Bueno, hasta que, que le puedo decir, yo, vi que, que teníamos un, un, un florecimiento de la danza contemporánea hermoso, grandioso, ¿verdad? Hasta que, yo decidí hacer un proyecto que me acompañaron otros directores, otros colegas, que se llamó la Muestra Nacional de Grupos Independientes de Danza Contemporal. Ahí, eh, que, y organizamos cuatro muestras, ¿verdad? Eh, que estaban apoyadas por ConCultura, o sea, patrocinadas, financiadas por ConCultura, y que, ¿cuál era el objetivo de la muestra nacional? Era potencializar la producción evidentemente nacional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Escuela Nacional de Lanza, eh, tenía, eh, un hermoso festival que se llamaba Encuentro de Lanza Contemporánea, pero era internacional, era internacional, era nacional e internacional. Y era, como darle oportunidad, los maestros coreógrafos de, de El Salvador, pero también, eh, de otros países, porque la escuela, como era institucional, era el gobierno, pues, tenía el apoyo de todas las embajadas, ¿no? Eunice, Eunice, antes de seguir adelante, se parece que ponemos el videito de la luna, para que vayan un poquito con la presentación, porfa. Ok, está bien, me parece, yo porque no me voy a agarrar el tiempo hablando mucho. No, 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 no. Ok, me parece todos ahí pasar. A continuación salvo. Y nos vemos, pero no me parece que sino al parecer, no son��. Verac refillar a alguien. era donde me a la행, que se enamora бизнес, y así se enamora ante ella, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo más limpio. Lo más fácil que aprendes seguidas. Y lo más hermoso pues nos cuesta la vida. Así que yo hasta aquí les dejo las preguntas si quieren contestar conmigo. Muchísimas gracias a Cristina, ha sido mi apoyo grande, ¿verdad? Es que ustedes me dirán. Muchas gracias, Eunice. Si quieres, vas a leerte alguna de las preguntas que ya han ido escribiendo y anima a todo el mundo que si tienen alguna inquietud o comentario que quieras hacer puedan escribirlo en este momento en la parte de preguntas y respuestas. Si quieres, te leo la primera pregunta de Regina Sorto, que consulta a qué edad considera que se puede implementar estas técnicas en las escuelas de nuestro país, cuando hablabas de las técnicas estadounidenses de los primeros bailarines de danza contemporánea. Bueno, yo creo que para mí la danza contemporánea puede comenzar de los 12 años en adelante, ¿verdad? Entonces, pues para mí, porque digamos que 9 en el ballet clásico, lo que yo sé por mi formación y por mi conocimiento es de 9 años en adelante. Porque antes lo que hay es danza creativa, pre-danza, juego recreativo, que es como muy lúdico, porque a un niño no lo puedes mantener rígidamente tanto tiempo. Pero en el caso de la danza contemporánea, yo creo que para mí, pues, estamos hablando 12 años en adelante, 13 años en adelante. Gracias, también Regina Sorto pregunta, ¿qué opina usted del aporte de Morena Celarié a la danza salvadoreña? Perdón, ¿qué opina usted del aporte de Morena Celarié a la danza salvadoreña? Bueno, yo considero que para mí el papel que ha jugado la Escuela Nacional de Danza es de formación artística. Esto es mucho más importante que estamos animada, hacer, sin estar en adelante. Y creo yo que el aporte ha sido grande, o sea, de la Escuela Nacional de Danza, han salido muy buenos bailarines, no solo en clásicos, sino que en contemporáneos y en folclor. Pero también, o sea, nos han hecho otros estudios, ¿verdad? Alcira Alonso ha formado grandes bailarines en ballet clásico, Diana Aranda, bueno, hay tanta gente ahorita trabajando en el ballet. Ahora, lo que yo pueda decir, ya como, ya digamos como un artista, pues yo creo que tal vez lo que sí le diría la Escuela Nacional de Danza es que sí de apertura a que los alumnos tengan intercambio con artistas independientes, ¿verdad? Porque eso es muy importante, por ejemplo, un estudiante en contemporánea de cuarto año, pues invitar a coreógrafos, maestros de afuera, a que intercambien, den clases. Eso creo yo que sí hace falta, porque es bueno, ¿no? Es bueno conocer otros maestros. También creo yo que sí debe haber una parte social, porque no todo social en el sentido que no sea tan curricular, pues, sino que extracurricular, que sea todo un sábado, todo un domingo, porque, te lo digo yo, que he andado en los territorios mucho, que hablo mucho con jóvenes, y más la carga académica que tiene en Minera, pues, qué tiempo te va a quedar, pues, para, para, para poder, y sí creo yo que la, 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 la escuela debería ser ya la profesora de, pues, ya de un bachillerato o de una licenciatura, porque, pues, para darle más formalidad, sobre todo con los padres de familia, pues, que todavía no creen que sus hijos se deben de dedicar a tiempo completo de esto, pues, entonces, es como un gran reto para nosotros, pues. Kevin Pérez dice, hola, buenas tardes, maestra. Unice, es interesante todo lo que comenta, impresionante el desarrollo de la danza contemporánea en El Salvador. Yo soy de Santa Ana, y me gustaría saber cómo se puede formar parte del grupo al que usted se enseña. Saludos, señorita, traje de antemano. Bueno, yo ahorita, a pesar de la pandemia, ¿verdad?, con todos los, los, eh, seguimientos de seguridad, porque, pues, sí, este virus ha sido cruel, ¿verdad? Entonces, digamos que sí estoy impartiendo clases, eh, martes y jueves, de, de 10 a 12 y de 2 a 4. Entonces, digamos, como que tengo un grupo pequeño, porque, como te digo, yo no puedo, ahorita, por la pandemia, no podemos tener grupos grandes. Sin embargo, me puedes contactar, ah, en mi, en mi Facebook, en mi Messenger, ¿verdad? Eh, el Unice Payés, ahí me manda un recado, y yo te mando o, mi correo, o Cristina puede darte mi correo también para que nos empecemos a, a, me, me interesa mucho tu, tu pregunta, porque eres de Santa Ana, y es lo, es en lo que más ando, Porque sí, yo estoy esperando que los niveles del virus bajen a un nivel donde yo ya pueda dar un paso, porque sí, este es mi siguiente proyecto, es un proyecto de formación comunitaria, departamental, es una escuela ya, ya estaba en eso, pero lamentablemente se me ha ido la pandemia, ya tener un local ando en eso, porque sí quiero, quiero mucho dedicarme a la formación artística y por supuesto a la producción de obra, ¿verdad? Pero eso todavía está más fregadito, entonces ahí está, con mucho gusto, a la orden, puede buscarme ahí en mi Facebook y yo pues con mucho gusto te paso los datos. Sí, es impresionante todo lo de la danza, ¿verdad? Que es hermoso. No, hombre, eso que no le pase todo, eso está ahí bien limitado. Muchas gracias, Eunice. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerle y si no, con esto estaríamos cerrando esta última sesión del año de este programa de historias de nuestra historia. Nuevamente agradecerles a todos, les recordamos que todas las sesiones han sido grabadas, que las estamos compartiendo a través de nuestro canal de YouTube en el que ya pueden consultar todas las formaciones anteriores que se han dado en otras temáticas y también estaremos subiendo a la brevedad la sesión de hoy. Recordarles también que se les va a enviar un formulario para que puedan hacer una evaluación de todas las sesiones, que nos ayudaría muchísimo para poder mejorar en este tipo de encuentros y ojalá el próximo año se pueda continuar en algún otro tipo de formato este tipo de formaciones. Si no tienen ninguna pregunta, Eunice, nuevamente agradecerte por acompañarnos en esta sesión y esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche. Feliz noche. Feliz. 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 Gracias por ver el video